Dame esto, abuela. ¿Ya te sientes mejor? Sí, muy bien. Ya me siento mejor. Todo va a mejorar. Créeme, me aseguraré de ello. Yo siempre he creído en ti, Senk. ¿Hassan está aquí? Sí. Pero alguien más también está aquí. Tu hija. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Para qué se molestó? Sé que estás molesta con ella. También yo lo estoy, pero ella no esperaba que sucediera todo esto. ¿Asra vino también? No, no vino. Por supuesto, no sabe que ya me dieron de alta. Asra debe estar muy preocupada. Llámala, quiero hablar con ella. Abuela, por favor, no me hagas llamarla. En verdad no quiero que te sientas peor de lo que ya te sientes. Melisa está abajo, mi mamá también. Si Asra viene, sería muy incómodo. Es mejor que ya la saques de tu vida. Ella ya lo hizo, ¿no? ¿Asra me sacó de su vida? ¿Ella te lo dijo? Abuela, tú sabes bien que Asra es la fuente de nuestros problemas. ¿Estás seguro? Porque yo creo que no es así. Bueno, está bien. No puedo defender a mi madre. Pero es cierto que Asra ha ocasionado que reaccione de esta manera tan radical. Dejemos que ella continúe su camino y nosotros en nuestro, por favor. Hola, señor Vedat. La señora Feride aprobó el examen. Sí, sí, no sé cómo. Así es. Me quitará toda la autoridad. Este arreglo quedará entre nosotros. Nuestra asociación continúa. Las acciones estarán a su nombre. Bien. Buen día. Abuela. Me alegra verte. Te extrañé mucho. Muchas gracias, mi niña. Qué bueno verte, madre. Gracias. Me alegra mucho verla. Gracias, Hassan. Si quieres, yo puedo llevarte a la casa. No, hijo. Debo ir a otro lugar. Vete tranquilo. ¿A dónde vas allá? A casa de Asra. Vamos, Hassan. Abuela, por favor. No tengo fuerzas para discutir sobre esto. Pero, abuela. Quiero escuchar de sus labios que me quiere fuera de su vida. Mamá, dejaremos que vaya a ver a Asra. ¿No haremos nada? No importa, Meris. Ambas se darán cuenta de que su relación no tiene futuro. Lo dudo mucho. La abuela no nos va a perdonar tan pronto. Venmo, la abuela no nos va a perder.